hola a todos y a todas estamos aquí en un nuevo vídeo de fortnite como subir rápido y fácil de nivel en este caso lo que estamos intentando es conseguir la skin de catalina que solamente se puede conseguir en móviles o tablets android o en iphone y yo he encontrado una aplicación blue star x que es un dispositivo android para el pc y mirar ya tengo instalado epic game android intenté a ver si se descargaba los juegos y mira me descargue este vale para ver si se veía entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos a google y vamos a poner blue star y tenemos que darle al primero que nos sale para descargar vale siempre miremos bien aquí que ponga lo que estamos buscando vale esa dirección es importante aquí vamos a darle y tenemos que descargar yo en este caso ya lo tengo vale pero ustedes le dais a descargar os saldrá aquí y todo lo que tengáis que darle que si vale instala y vale del tiro una vez que ya tengamos esto o tendríamos el blue estar aquí vale así que pincharíamos esperamos unos minutillos unos segunditos vale una vez que estemos aquí adentro lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la lupa y busca google vamos a buscar google y tenemos que buscar google chrome le damos y le damos a instalar vale muy sencillo vale yo ya lo tengo pero bueno aquí sale la barrita que está instalándose súper fácil bien y bueno aquí tenemos le dais a que si a descargar vamos a abrirlo y nos saldrá aquí dice quiere instalar una actualización de bla 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 o aquí vale instalamos aplicación instalada y le damos abrir pues mira ya nos sale esta ventanita con estos juegos vale no sé por qué aquí sale esto y no nos deja jugar pero bueno creo yo vale yo me descargue este y también me voy a descargar este para que vayáis lo rápido y fácil que es solito va haciendo de sus cosas porque me descargaba el falgai porque daban un pico por hacer algunas misiones daban un pico para fortnite así que ahora los iremos a mirar le damos a instalar esto se termina de instalar vale una vez que está instalado le damos a abrir es muy importante le damos a descargar inicia sesión en este caso yo soy de playstation vale pues aquí tendría que colocar mi dirección mi dirección mi contraseña iniciamos sesión vale y ya estaríamos en el juego y mira una vez que ya tengamos caiga maltrado mi dirección en el juego y la zona no 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 con el escenario de la zona de la zona la zona no pero todo esto es todo esto para ya está prácticamente todo para ver una cosa ya que estoy aquí voy a recogerlo para que ya tengamos eso nos vamos a salir bueno aquí tenemos todos los juegos que tenemos descargados hasta epic game vale pero por una prueba o juegos que salían no sé bueno pues ahora lo que voy a hacer es hacer un corte aquí y vamos a entrar en la tele en la tele o se hace en la consola para ver si nos dan eso vale y si nos da eso después vamos a hacer otro para intentar conseguir el pico de fall guy vale así que bueno vamos a quitar todo esto cerramos cerramos y vamos a ver mira lo vea aquí sale el juego instalado y aquí también esto así que bien bueno vamos a hacer corte y vamos a abrir el fornite en la consola bueno estamos aquí en un nuevo vídeo de fornite vamos a ver cómo conseguir rápido y fácil de niveles en este caso como estaba diciendo a ver si el truco que hemos hecho con el pc no ha servido vale lo tendría que regalar ahora mismo cuando entremos un coche vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y si nos da el coche voy a intentar conseguir el antiguo pico mirar mirar que ha merecido a la pena este tiempo de búsqueda aquí tenemos el regalo gratis por el coche con todas sus pegatinas eh muy guapo eh está muy bien muy chulo se llama pues bueno ahora sí os mando un saludito y espero que os guste este vídeo vamos a intentar conseguir esta king como sea ahora vamos a intentar eh conseguir también el pico de de falgai vale así que un saludito a todos y muchas gracias por seguirnos hasta pronto ah lo olvidaba antes de irme os comento si aún no tenéis ningún código de creador para ayudar y apoyar muchísimo al canal y a todos los suscriptores para hacer muchas cosas juntos con este gran código antes de comprar algún artículo pase de batalla o alguna skin vale j-mds todo en mayúscula ahora sí que sí os mando un saludo muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto